dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal simplemente contestar algo con la idea de que esto puede ayudar a evolucionar a la persona a estar un poquito mejor con uno mío cuando una persona busca la magia negra busca amarrar a alguien busca ejercer alguna dominación ejercer un castillo sobre tal persona porque supongamos que te ha hecho daño dominar y traer desesperada a un ex oa una ex porque tú dices yo amo entonces como yo amo esta persona tiene que estar conmigo porque yo sé que me ama entonces tú atacas tú violentas a la persona la intenta dominar es como los hombres golpeadores que golpean a la pareja y dicen yo la golpeo porque la quiero esto es lo mismo cuando una persona va por ese camino de la magia magia negra mar de ese trabajo de castigo uno está en una sintonía vibratoria baja está vibrando en la carencia cree que el amor es eso porque yo cuento esto repito esto porque yo todos los días hablo con gente que me dice pero que yo estoy haciendo esto primero porque quiero justicia y luego porque estoy en la vibración del amor pero qué vibración del amor o de justicia hay si querés destruirle la vida a uno que quizá te hizo daño no estoy diciendo que no pero eso se llama venganza la venganza yo no he visto en 25 años de trabajo que haya llevado a la paz a nadie nunca lo he visto yo y nunca lo voy a ver porque es un estado infernal de la mente y la energía está bajísima entonces quiero hacer pagar quiero asalar a este quiero separar a este por justicia dice la persona y está convencida y quiero traer a la fuerza a esta persona porque es mía porque la amo entonces la persona lo cree lo cree y lo lo ve de esa manera y no de otras porque justamente su estado vibratorio está bajo y la gran mayoría de brujos que explican todas estas cosas están en en una sintonía baja de vibración entonces creen que esto es ayudar a la persona ayudar a la persona es decirle que si ama a alguien esa persona debe venir como sea a su lado no importa la otra persona lo que sienta no importa no importa respetar el libre albedrío de la otra persona importa que vuelva entonces se ponen en marcha mecanismos rituales técnicas para dominar para forzar para que esta persona sea infeliz y no está contigo entonces la persona y los brujos que están en esta sintonía están 100% convencidos que este es el camino y que esto se trata de amor y que esto es válido dentro del amor y justamente porque están en esa sintonía vibratoria no porque digamos se estén solamente auto engañando sino que también creen en esto que estoy explicando entonces la persona vibra en la carencia y vibra muy bajo entonces cree que la solución de los problemas tiene que ver con con la violencia con el ataque con el castigo con la venganza con esa supuesta justicia divina que a veces hacen las personas cuando buscan castigar a alguien hasta que de pronto un día uno por la mañana empieza a despertar empieza a despertar de un sueño largo y empieza a darse cuenta de que quizá lo que he estado haciendo y como he estado pensando la vida no es algo que me vaya a ser bien por eso el que sigue el camino de los amarres de la magia negra o del castigo y está atrapado en su en su mundo mental donde está vibrando bajo la persona debe seguir en ese mundo mental hasta que un día por saturación porque cuando uno vive en ese estado mental tarde o temprano te vas a cansar te vas a saturar y vas a entrar en una depresión y un día vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta a ver qué ha pasado en mi vida que no soy feliz entonces ahí la persona empieza a evolucionar de a poquito empieza a abrir los ojos y a darse cuenta que podría vivir de otra manera podría estar de otra manera en la vida entonces la vibración empieza a cambiar y con el tiempo la persona se da cuenta cómo es posible que lo que me pasó por la cabeza que hice esto hice lo otro hice tal ritual acosé a tal persona por las redes sociales lo llamaba 20 veces por día o creía que la venganza el camino pero es parte de un despertar que vamos haciendo las personas cuando nos damos cuenta que en el nivel energético donde estamos plantados no nos hace bien entonces lo lo que va digamos en primera medida estar presente en nosotros cuando seguimos estos caminos de baja vibración es el ego entonces el ego nuestro se necesita alimentar de todas esas emociones tóxicas de todo ese conflicto se necesita alimentar del deseo de conseguir el amor como sea no importa si yo quiebro la voluntad de la otra persona es el ego tuyo necesita como sea satisfacerse no importa quién tú lastimas y justamente eso es lo que hace que no sea amor el ego es el ego es el que es el es el rey dentro de ese nivel vibratorio entonces otra cosa es llegar al otro extremo que es el ser dejar ser a la persona propiciar cambiar la vibración personal hacer otro tipo de en todo caso si usted busca el camino de la magia pero también hay otros caminos buscar otra clase de rituales o empezar una magia desde adentro no sólo que la otra persona haga lo que yo quiero porque eso es el ego eso no es el amor el amor es el ser es el punto más alto en el que podemos vibrar que todos en definitiva estemos donde estemos estamos yendo hacia hacia ese estado vibratorio y estamos en distintos niveles de aprendizaje pero mucha gente que está vibrando sólo en el ego y que trabaja sólo es ese tipo de magia pretende digamos explicarle a las personas que están vibrando en otro nivel de conciencia lo que es el amor y lo que está bien y lo que está mal y cada uno ve lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a su nivel vibratorio el que está en el reinado del ego es el que menos va a ver es el que va a decir vale todo en el amor en la magia se puede hacer cualquier cosa no es no es ni blanca ni negra entonces uno puede hacer cualquier cosa tal persona me lastimó entonces yo tengo derecho a hacer justicia claro lo que tú haces de acuerdo a tu ego es justicia si la otra persona te hizo algo porque cree que tú lo lastimaste no esa persona es una hija de puta esa persona es mala entonces esa persona no lo pudo haber hecho por justicia solamente tú eres el dueño de la justicia solamente tú eres el dueño de la verdad solamente tú eres el que ama y puede hacer lo que se le ocurra porque tú crees que ama todo ego todo carencia todo carencia entonces cuando la persona a veces llega a un canal como el mío las personas que vibran en ese nivel se enojan conmigo se enojan no sólo los brujos sino las personas porque lógicamente que el tipo de discurso que tengo yo no va a ser fácilmente entendido pero la persona donde ve cuatro o cinco vídeos míos le va a quedar en la cabeza me va a putear me va a poner no me gusta me va a denunciar a youtube todo lo que sea porque eso a mí me pasa todos los días me va a insultar porque se siente enojada frustrada por lo que digo yo ok pero con el tiempo la persona la palabra que puede decir yo y otras y otras miles de personas que están en youtube que están en un camino parecido al mío quizá más elevado quizá no tanto quizá igual pero todas esas cosas van a quedar en la cabeza de la persona y un día como un granito de arena que todos los días cae en un reloj de arena un día te llega a la hora y empieza a abrir los ojos y te empieza a dar cuenta de todo y va a pasar como a mí me pasa de vez en cuando que aparece alguien y que dice se acuerda de mí no yo lo insulté el año pasado hice esto hice el otro ahora me doy cuenta lo que usted me quería decir gracias bueno todo bien todo bien pero si usted puede entender un poco esto deje de vibrar en la carencia deje de poner al ego como el rey todo lo que le está sugeriendo el ego en un momento de baja vibración lo va a llevar solamente a perdurar en ese estado infernal de la mente no lo quiere creer no lo no lo puede entender no importa siga ese camino tarde o temprano ese camino la va a cansar lo va a saturar y usted lo va a querer dejar y ahí se va a empezar a dar cuenta de todo de todas maneras no estoy diciendo no no debe existir más la magia negra no todas las magias deben existir en todo caso en todos los niveles vibratorios porque todos somos distintos entonces conectamos con distintos niveles y está bien y es lo que es y es parte de un proceso evolutivo justamente de eso estoy hablando no estoy culpando a nadie de nada que quiere hacer magia negra hace magia negra que quiere hacer un trabajo de venganza de amarre de muerte para enfermar a alguien y cual y todo esa locura lo puede hacer porque es libre yo no yo no digo que que no se deba hacer que cuando uno evoluciona se da cuenta que tu camino no está ahí entonces no le pones energía a eso es simplemente un proceso evolutivo entonces hago esta salida en vivo para intentar explicar esto lo que yo explico tiene que ver con respecto a todo lo que me dicen todos los días yo trabajo en los vídeos míos explicando cosas reales de todos los días no cuestiones solamente teóricas entonces espero que sirva la salida en vivo porque bueno elegí hacerlo de esta manera es dar esta respuesta y espero que sea de utilidad que tengan buen día a la televisión prendida